Yo te podría contar de muchas cosas, de muchos mitos, de muchas mentiras que te cuentan tus maestros. Y estas mentiras que te cuentan a veces es por falta de conocimiento. Y ese es un fenómeno en el cual a veces caemos los maestros. Yo he caído en errores como maestro, desde luego. Pero toma en cuenta algo muy importante para este video. No satanicemos a tus maestros de Derecho si te han dicho una de estas tres mentiras, o las tres de las que hoy te voy a platicar. ¿Por qué razón? Porque lo más probable es que tu maestro de Derecho no sea docente de formación, o al menos no tenga capacitación docente. Lo más probable es que sea un licenciado en Derecho que se metió a dar clases. Eso lo hace un abogado no docente. Que de clases, esa es otra cosa. Y entonces ahí lo que pasa es que se repite un fenómeno. Se repite un fenómeno de imitación. Y ese maestro enseña como le enseñaron a él. Y si ahí hubo vicios, te los va a transmitir a ti. El primer vicio, la primer mentira que te quiero decir es que se dice por ahí que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Y esto es parcialmente cierto. Esto es un sofisma. Porque lo que no te dice la gente es que, excepto en materia penal, y por ejemplo a veces en la materia administrativa, porque existe algo que se llama error de prohibición, que excluye la responsabilidad penal. Y el error de prohibición consiste en que la persona que comete la conducta no conocía la existencia de la ley, pensaba que su conducta estaba justificada, o no sabía o no conocía los alcances de la ley, entonces se le puede excluir de responsabilidad penal. Míralo tú mismo, no lo digo yo, tú mismo míralo en el artículo 29 del Código Penal como causa de exclusión de responsabilidad penal, y tú vas a ver ahí que existe una figura que se llama error de prohibición y existen todos los códigos civiles correlativos en la República Mexicana. Incluso en el Código Penal Federal existe el error de prohibición. Entonces no vuelvas a creer nunca que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, siempre y cuando se tome en cuenta la excepción del error de prohibición. Ahora, esto significa, lo que te estoy diciendo es que no vayas a salir tú a decir que allá afuera, ah, después de ver este video, entonces la ignorancia de la ley sí exime de su cumplimiento. Esto es falso. Acuérdate que es una regla general con excepciones. Lo correcto es decir, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, excepto en tratándose del error de prohibición en materia penal y donde resultare aplicable. Muy importante tomar en cuenta eso. Dos, tus calificaciones. Tus calificaciones no sirven para absolutamente nada. Por más que quieras tú esmerarte en tu escuela y si tú crees esa mentira que te dicen en las escuelas de que tus calificaciones te van a hacer un mejor profesionista, te van a contratar en todos lados y sacas puros dieces, esto es una mentira, yo creo que casi casi hasta inmoral. Porque en realidad cuando salgas, te voy a dar tres elementos para que tú puedas ser un profesional cotizado. Uno, eres alguien que previene problemas. Dos, eres alguien que resuelve problemas. Y tres, le generas recursos o le generas ingresos a alguien más. Entonces, si tú eres un profesional que tiene estos tres elementos, te vas a cotizar muy bien como empleado, como profesionista independiente, como empresa, como sea, te vas a cotizar muy bien, pero jamás por tus calificaciones. He conocido gente que sacaba puro diez y afuera no da una. Y viceversa, que reprobaba materias y afuera son muy exitosos. He conocido gente que tiene cuatro doctorados, un honoris causa, tres maestrías. Cuestiones por el estilo que a veces yo digo, bueno, esta persona qué resuelve, qué previene, qué le representa a otro sector. Si no hay una respuesta positiva, ese profesional, pues lamento decir que no se va a cotizar y sus calificaciones, sus estudios no le van a servir para nada. Y el punto tres que te quiero decir es el relativo a que el derecho civil, la mentira que te dicen es que es la columna vertebral de todo el derecho. Y esto es una mentira flagrante. Hoy por hoy, en el 2021, el derecho administrativo, el derecho ambiental, el derecho penal, el derecho mercantil, el corporativo, el fiscal, datos personales, privacidad, todo el derecho tiene un propio lenguaje, tiene su propia esfera de conocimiento, tiene su propia base teórica. Pensar que el derecho civil en el 2021 sigue siendo la columna vertebral es un error. Yo cuando egresé y sobre todo cuando ejercí la carrera, me di cuenta que el derecho civil tiene un lenguaje diametralmente diferente al derecho administrativo, al derecho penal, al sistema acusatorio, por ejemplo, al derecho constitucional, a los derechos humanos, totalmente diferente. Entonces ya desecha esa idea. Así estudies del Borja Soriano, del Rojina Villegas, así te lo diga un notario, que tienen a veces el problema que hay ahí en ese sector es la falta de actualización profesional. Pues la realidad es que te está mintiendo. Cuando tú egreses te vas a dar cuenta. Y si tú no corriges eso como estudiante, cuando egreses vas a tener muy importantes deficiencias del lenguaje. Entonces imagínate, pues el derecho civil que ha evolucionado durante dos mil años y más todavía, ¿cómo crees que no va a haber una modificación? El derecho es cambiante, el derecho se adecua a las realidades y circunstancias del universo, del mundo. Entonces, no podemos decir esto. Estas fueron tres cosas que te dicen, tres mentiras que te dicen a la hora de estudiar derecho. Corrígelas cuanto antes. Este es el momento en el que las tienes que corregir y enderezar. Si tú conoces otra cosa, déjamela aquí abajo. Mentiras que te han dicho en la carrera de derecho. Sígueme también en Instagram. Estoy como arrobaedgarreina2, igual que aquí en YouTube. Y en TikTok estoy como edgararreina. Reina con i latina, no se te olvide. Cuídate mucho, nos estamos viendo.